Tienes escalero, no? Si, buzón 120 Brígido Si A ver, guan, cucurea siempre llega con la misma Por que este juego corre a 60, guan? Ah, se me fue a ponerlo a 60, guan Lo tengo configurado a 60, guan Máxima calidad que se pueda Máxima calidad que se pueda Ahí empecé el live Compártelo, porfa, Raipel No Pelado, compártelo, porfa, Raipel Pelado, compártelo, el live Vale, vale Pero antes ¿Qué vamos a hacer antes? Llegué No lo crees, buzón No lo crees, buzón Vamos a pulear esto Y el Dan me dio retweet Creo que está vivo Creo que está vivo Buena culeado, ahí está el Renato Buena 2bet Yo vi una foto de Acá esperando las clases online Una foto del 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 Y salía que el culeado lo vio en Whatsapp Buena cabros, ¿cómo están? Llegaron al tiro, me sorprende Jajaja Maricón, te odio, weón Por qué? Jajaja Jajaja Buena cabros ¿Cómo han estado acá, bro? ¿Cómo han estado acá, bro? Yo estoy bien Acompañado de un Culeado Un culeado, un culeado? Y no soy yo Y no es mi hermano No es mi hermano el pelado Yo estoy con Con el youtuber más famoso De copia de Bo Weón El Tío Raipen El Tío Raipen Que es un cagón La audición barata de monedas viendo una maratón de los vídeos del tomber weon y están terribles buenos weon ¿serio? si el vídeo de fagina insta freddy weon está super pulento nada vamos a buscarlo, no me sale el like ¿escribe mi nombre? bueno rip, por mientras contemosle a la gente que guay he hecho weon nada que bonito weon hoy día jugándose y acordándome del live del over se me ocurrió una idea que no sé si funciona que hacer un vídeo guía de héroes del over pero los healers como yo juego más healers he hecho más esa clase de weon como diciendo ya, estos solo se van a dar ya, tienen los healers que hacen daño de proyectil los que hacen daño por kits y como en macro dividirlos en los más fáciles, en los medios y en los difíciles para cuando empieces a jugar la weon por ejemplo los healers más fáciles de usar son la el zeniata la moira la mercy bueno por mientras voy a leer lo que dice el ronato que dice me va la guía esa wea ya que un conch y su madre en la casa se echo el modem y porque no lo agarraste a combo weon? yo le habría que tirar un pollo en el ojo pt a tírate un pollo en el ojo jjejejejejejejajaja bueno cabrera ya ahora voy a.. empezémonos, se va a mandar la invitación eehhh? se supone que aquí debería cortarse un rato de la imagen porque tengo que mandarle el mensaje al Rappen esperemos de corte si? pero parece la misma hueco legal? que raro porque a los cabros le aviso al toque buena pablido como estamos si me aviso pero cuando me meto a suscrito me meto la notificación aqui el rato nos aclara que dice que no yo soy una huevonao no un conch de su madre mas respeto jajajajaja no me he demostrado lo contrario ahi si va y por que no se abarco porque es cargon calma no avances que voy agrandar la pantalla eee si cuando entras voy a hacer cosas display bamaño ahi si, grande, con la linea de eso ahi si, para que se ve ahora ya se ve bonito se siente extraño, se siente con un poquito de retraso pero no tanto como yo uy, se lagueo si, esta parte se lagueo se laguea en todos lados en consolas, en arcade oigan malditos, son cangrejos jajaja, son cangrejos weeeen, alvarito uy, uy, uy gracias por pasarse cabros recuerden compartir el live por abajo o por arriba? no, por arriba siempre voy por abajo, nos varian un poco esta vez hermoso juego pone el alvarito uuu, esas balas destruyen de una, guardala que ahora vienen unos grillos culeados esos mismos disparales me la chota no, no le llego ween si, yo por si acaso voy a contar mas el raven vagon con Fio ni tu, a mi yo creo que el live por insta me permite compartir a mas personas buena buena, vamos por aca abajo mire hay un prisionero jajaja muero 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 muer Porra Este juego culiado yo lo encuentro terrible bueno, aunque creo que he jugado más el X que el 3 Es mejorcito Es que objetivamente el Metal Slug 3 es el mejor Es que hay una parte muy buena Cuando puedo tirar sangre Puedo tirar sangre, no se me supone a tofuku chico Toma Listo Cuidado que le voy a poner el guarón Nooo Cagaron a los prisioneros ¡Estoy gordo! Dispare que aprovecha ¡Estoy gorda! Estamos fuertis Ahora me voy a decir que mi mirada acosa Espérate que avancen un poco Ahí está Tengo el cari-foto Ya ven Salta No, salta Oh Tiene cari-foto Ay, de ayuda No No breast No breast Siento que corre el Relay No breast No, no, no Pero no, no, me dio un patito Oh, que cagón que es el rey Por ir al prisionero Vos corre no vas weon Weon, soy mauro en estos momentos Corriendo que disparando weon Me amanecía jugando los metal Dice el albarito weon Weon, hubo un tiempo que yo jugaba caleta Todas estas weas de SNK weon En el PC Ueno trofeo No, no, mas weon No tengo que ser me rechotado No, presionero Diego yo llegue a la parte donde muere Joker Utera weon Mejor no hablo hay gente que no jugaba Persona V weon No, muertes maltaje del anime Pues puso el Thumbar weon Oh weon, esta emisión es terrible ween Puedo ser SOM? Puedo convertirme en SOM? ehh bueno TB2 TB2 Rebelde Bueno a los que no catan el ray penguen Y te lo presento el ray, eh un amigo mio que es un imitacion del bardock Una imitacion del bardock o fought un gran aspecto Es que es el bardo charcha El bardo charcha El bardo charcha Nooo, puta que soy huea ¿Y vos haces? ¿Te querías ir por arriba? No, no, no Es que... No estaba convertido en humano Ah Abre, igual me sigue la nuevecita Que no me gusta andar en zombie, ven Chucha Me jodí la cuna El rapen, dice el Renato Que te mandais los medios de camión en el parque Schneider Confirmadísimo Confirmadísimo, weón Si no me creen, busquen rapen En Youtube y ahí lo van a encontrar Nooo, weón Esteban dice Spoiler, el Metal Gear es un ser Ser viviente como el EVA 01 Ojilo, bienvenido a Esteban ¿Verdad? Vio el muchacho Es que lo que pasa es que Esteban es un compañero del pelado Era Era compañero del pelado Lo funaron Oh, esta funetive Por eso, por eso, mira, yo como dije la otra vez Que bueno que mi público objetivo esta presente en mi live, weón Que agradable sujeto Que agradable sujeto Que buen video dice el Es el brasileño Con respeto, claro, con respeto Nooo, se arranco el brasileño del rocket, weón El Metal Gear El Metal Gear en la mamá es chingy, confirmado Oh, weón ¿Sabes qué? Creo que nunca he terminado el primer Metal Gear, weón Yo Lo jugué Hasta cuando me enfrenté al Ocelot Y me aburrió Buen chatur Esteban, compras, iba a construir Buen chatur Esteban No me gusta el No me gusta el ¿Me gusta el qué? No me gusta el Metal Gear, weón Bueno, les cuento cabros Recién estuvimos una hora y media Intentando hacer el especial De Metal Gear, weón Porque íbamos a hacer una semana temática Pero el streamlob no funcionó como la tula Y el Discord se portó como las weas Así que no se pudo No pescaba bien el Discord Claro, no pescaba bien el audio del Discord Al Raper Aca, mira Así que si alguien sabe Como arreglar ese pequeño ¿Giro? ¿Giro? ¿Ah? Gracias a la gente que ha llegado Ya somos 10 personas, weón Antenamos 12 Bien No popular, weón No, gracias al pelado Igual, lo voy a seguir diciendo Gente, si pueden compartirlo, compártelo, weón Siempre ha entretenido tener más gente ahí comentando, weón Me volví, volví para venir De Negative One dice Busco amigos para jugar Terraria Oh, compadre Creo que llegó al lugar correcto Bienvenido al stream, muchacho Ere el malebran El malebran Famoso malebran Famoso malebran Famoso malebran No está funado No está funado, no como el Esteban No como el Esteban F wheel Me agradan los funados Y yo los felicito Es que si tú Adem table te funan porque estoy haciendo algo bien, f Giro La, weón Dónde son personas soy yo No, 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 no. Puta de agua, wey, wey, anda acá, prisionero, dame algo. Pepe enculeado cerdo, te comiste todas las wey. Te sorprende. Puta de nuevo. Vaya. Ahí vamos, me congelaron. No, no. No, me guataron. No, 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 chata. Yo soy infunable, bro. Puta de negativo. Puta la vea, compadre. Es que aquí no nos sirven los infunables. Mira, este culo del rey. Matías Castro. A mi me afunaron a Nuno y Mark Lecoquimbo para hablarle fuerte a una guatona con moños. Jajaja. Viste, que bueno, mi público objetivo es estar en los live, Juan. Bienvenido, Matías. Jajaja. Jajaja. Que chiste persona, wey. Jajaja. Una guatona, wey. No. Sabes que ahora que hemos estado en cuarentena, creo que estoy más feliz porque igual no me tengo en control con ese tipo de gente, wey. No te encontres con weones. No, 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 no. Es más, we, estoy súper tranquilo aquí en mi casa, weón. La verdad, no se ve la buena nueva o... Hay 30 y algo buen infectado. Ah, sí, weón. Están de aquí re pel... Cargado. Vamos a morir. Un elefante. Yo quiero. No, manico. No, dispara abajo, weón. Recoja, recoja, recoja Mueran zombies, mueran Residen Evil Nooo, me escupieron Espera, espera Una vez me funo Una flight del palomar porque le estaba escupiendo Un perro en el puente Un culiao, crack Renato Vera Muñoz dice El puro weón que veía es el pelado Que pasa con el pelado El puro weón que veía Nooo, que terrible Y la quejera me pidió la weón de la obligación Un wuitreo a lo macho El wuitreo a lo despues del carrete ¿Verdad que explotan cuando caen? Uy, la weón Un wuitreo macho dice Chepo, por eso es el leido Llego la rica pija Ojito con la rica ¿Ah? La rica pija ¿Quién es el pelado? Soy yo, el venja El pelado es el venja Para los que no me cachen Por ese autónimo El pelado es el pelado Es que el pelado, claro Es el pelado bonachompu Así nació Deja comentar para que vean Un wuitreo Otro wuitreo Ahí está Ahí los culiao coordinados weón Me alegro Viste que hay justicia en este mundo weón Si que lo hay Concha de su madre Muérete Zombie culiao putano weón ¿Cuándo se pelará de nuevo el pelado? Dicen Oh weón Si este video llegan los 100 likes Me pelo Ya las multicuentas ahí weón Que lleguen Oh weón Yo estaría cagado de la risa Si es que el pelado se pela de nuevo Que lleguen las multicuentas Cuidado weón este weón Este weón son medio kamikaze Mira llegó yoyo weón Ojito Y llegó faltando el respeto Rape el manco puso Yo leí algo peor weón Espérate Déjame decir algo A ver No 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 Eso es tu amigo No 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 Si vas en el Metal Slug Le puedes usar 7 créditos 7 créditos No es pasarse lo puso ¿Quién puso? El Esteban del Satochi ¿Cierto? Si 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 Satochi Los marcianos Mucha su madre En el Metal Slug Aquí está la referencia Al Día de Independencia ¿O no? Si No Creo que me encerré No Ojito Lord Valdamero No puso el Yayuga weón No Escuridad Mala Mala leche Amigo 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 Concha su madre weon Es mi machine gun Uy, pero pues hay un weon Concha de weon, estaba imposible cuando estáis asi weon Los creadores de la bebida tula Teto online El teto online pusieron Que juego culeado mas bueno Culeado esta enviado Culeado esta enviado, esta bien Que fuera aca, viste culeado Aquí el Diego Pajero no quiere jugar terraria Mira el culeado weon Ay que soy weon Yo creo que es el weon del grupo Que mas ganas tiene jugar de esa weon Terraria? Yo Tu la Y a me A me no, me cancelaron Rippen tu disparale a la tabla Ya Aaaaaa Uy Oh Oh weon Lo juegan Minecraft, probemos otra vez Matias Siiii, pero hace rato que al menos yo no juego Porque yo no lo juego solo A mi me No, el Minecraft, estan preguntando ahí en los comentarios Se que jugamos Minecraft Uy, la epilepsia mueren ahí Concha su madre, que mejor epilepsia Una nueva Razón para comprarme el Minecraft Que van a devolver la plata de la conducción de los pollos Jajajaja Ahí me compro el Minecraft Que saben que Tenia que haber una pandemia para que consiguiera peces nuevos Subir a los videos Ahora con la conducción de los pollos Una copra el Minecraft Jajajaja Ojito Con el Rappen weon que ahora es millonario Bueno, lo que no lo hacen de nuevo, lo voy a decir El Rappen, el hombre con el que estoy jugando en estos momentos Ehhh, el youtuber mas famoso de copiafobas Jajajaja Nadie conoce ese weon de la ruta culta O la ruta al silencio No weon El tío Rappen Que bardos, que sodas Claro Ah, mira, Matías dice Obvio que Minecraft solo es mas joder que la chucha Pero si hacen grupitos se pasa ya Si, no, pero mira, jugándolo solo Es que igual soy terrible autista a veces Igual me gusta jugarlo solo Pero es que ya Al menos para mi Ya es un juego social, no es un juego para jugarlo solo Yo sé que De hace cuanto yo juego en Minecraft, el de la 1.3 Weon estaba jugando la beta En 2010 Jajajaja Culeado la beta Es que el Minecraft no jugó para relajarse Me despidimos jugando a Minecraft Por que weon? Que raro weon Esteban Por Funao Jajajaja Como el Rappen El Rappen anda sacando la foto de los aldeanos Jajajaja Jajajajajajaja Dalé la beta Los prisioneros Jajaja Jajajaja 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 Jajaja Cuida we hey enņon Que ha's más crack? Tampil puntos La mona china es re tóxica ¿De qué vos estás hablando? Eh, sí Conche su madre, Adolf Hitler No Conche su madre Mi público objetivo me sabe reconocer, ya lo dije Juegos Adolf Hitler Juegos si valgen 100 likes Bueno, a la hora que diga King John Wung A esta vea, yo voy a estar feliz Pero si está muerto Por eso, no viste la foto donde sale el buen muerto con los otros güones Y quien salía al lado después, no me acuerdo No me acuerdo que era Me mataron güones Que güey aquí le pusieron No, quien bajo, rey Creo que yo Otra güey No, conche tu madre No, no, no No, no, no Puta la güey No, 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 no No problema No, no, no No más fácil por arriba Ojito, somos 13 personas Gracias a esas personas que están metidas en el live Seguridad popular güey ¿Dónde te... Puta cabrón, voy a abrir un debate serio ¿Qué juego le gustaría ver en el canal güey? Un debate serio Van a poner... No, van a poner el Buscamina güey Speedrun del Buscamina No, no, es que ese está bien Por un juegazo güey No, van a poner Speedrun del Pinball del WinduXP güey Del Pac-Man El Hollow Knight del Dark Souls Güey, tengo unas ganas de volver a jugar el Dark Souls 1 Pero que era el remaster Es que no tengo capturadora güey Es el problema Güey, yo tengo todos los Dark Souls Pero no tengo capturadora Y el Hollow Knight lo tengo Así que esa hueá podría ser el siguiente Hollow Knight Porque igual tengo pendiente un live Que el Marcelo me lo había pedido Que era el jugando Tekken Subiendo un mono desde rango 1 A lo más que pueda En un... En un día Un Persona 5 Oh, sí Sí, pues, Ranked Güey, yo quería hacerle live al Persona Pero no lo dejaban No dejaba el Play No se podía grabar No, pero a veces no se puede grabar Pero sí hacerlo No Nada, nada, nada My Little Pony Online Güey, la güey buena El Marvel vs Capcom El Capcom vs Marvel Supongo que el Marvel vs Capcom Podría hacerlo peleando contra los suscriptores Que jugaban con el PyCAD Con el PyCAD No, pero si me funcionara Ayer la hueá del Streamlap No, pero... No... Pelear no va a jugar Acuérdate que funcionó... Para la voz, ¿no? Sí, güey No, pero si me funcionara Todo caso ¡Ey, Quince, suave, güey! ¡Quince, suave, güey! ¡Quince, suave, güey! ¡Quince, suave, güey! ¡Está muerto, güey! ¡No está más harto, güey! ¡Anda, desparrando! ¡Jajaja! ¡Chucha! Solo tenía caña ¡Jajaja! ¡Mare, nada, güey! ¡El Rey, el sí! Dice el Renato Puta, si me lo prestáis Por mí no hay drama, güey ¿Es el que salió ahora? Ahora, sí, güey Me confundimos, güey El que secuestamente me iba a comprarse Es que... Antes de llegar a la caga en el mundo, güey ¡Covid-19! Perdón, ¡Covid-19! No, no podría pañar, güey ¿Por qué me están buscando? Puede, güey, no estaba viendo, güey Que estaba leyendo los comentarios No importa, es lo más grande que hay que yo nunca No te voy a dar cuenta, güey Te lo dejo mi like Cuando me lo pases o así, puso el Renato Fuera, güey, no sé si La gente le da como para ver un RPG, güey Fuera, yo estaría encantado así, güey Porque me gusta que lees la de los RPGs ¿Cómo sales la más, güey? Si te lo piden los cabros... ¿Cómo le...? Jueguen Doctor Mario la verganza, güey No hay que verlo, güey La venganza del COVID-19 ¿Cuál es Mario RPG, güey? Eeeeeeeeh... No, me gusta el Mario RPG, güey ¿Cómo te lo piden? Prefiero el Mario y Luigi Super Star Saga, güey Juegaso, güey Concha de tu madre, concha de tu madre Concha de tu madre Oh, es que el Final Fantasy 6 es muy bueno Pero le veo una paja a exterminarlo, güey Porque a ese juego a mí me gusta farmear, güey Por último, para conversar, ¿no? Llegó el tomate Callado, Esteban, güey Chucha Llegó violento el tomate, güey Raúl También un amigo Amigo de Esteban A mí me gusta porque El pelado cuando iba en la básica Tiene un compañero que le decían El niño de cara de tomate Nooo, que voz más feo Niño de cara de tomate, güey Uh, soy bueno El culiado Rosacea, creo que se llama su enfermedad Si El cual tenía la cara así como roja, güey Le decía el niño de cara de tomate Los culiados Fernando, güey Su Pokémon amarillo Que bola Oh, bueno, igual un Pokémon No estaría malo, ya que Aquí el compadre Raypen Estaba haciendo un Nuzlocke Y lo dejó botado Y no creo terminó Y no creo terminó, güey Y no creo terminó, güey Estaba haciendo el Nuzlocke del rojo fuego O el verde hoja La misma, bueno, la misma, güey Mira el culiado, güey Enfermo, enfermo Con el tatuijino Ay, el sordo por conveniencia Nooo Láser No, maldito Su Cénero Bailemos Poncea Poncea No, mierda Oye, que guay con el reggaeton antiguo Que últimamente está pegando tanto, güey ¿En serio? Si Bueno, es que Vos sois un boomer Pues buen porno, ¿cachai? Las tendencias de los lolos No Uy, yo no sé si es Me hicieron Pero, bueno, tampoco es el cacho Pero no entiendo Vos vacilaba Cómo se llamaba esta vieja de culiado, güey Este fue el nombre de la vieja que se adaptaba O, el puré de papas, pues pelado ¿Cómo se llamaba? Cecilia La Cecilia, güey Repeculeado vacilaba Cecilia en su tiempo Oye, mi vida, yo te quiero pedir aruh jajajajajajajaja re peculio vacilaba salud encima señorita diriririm mierda renozo una a mi voz dice hueon yo intente el nuzloc la huella paja y llegaste al gimnasio misti nomas y me comio un pan ahhh que putaed culio hasta donde llego? hasta misti chuuuuuuuun y yo no quiero un buen pez que yo el malevon dice yo tengo la biblioteca de epic store llena de juegos gratis pero no los puedo jugar quien lo dijo el yoyuba no el malevon ah el malevon ya ya bueno yo igual descargue varios de la epic store porque bueno estan regalando juegos todas las semanas bueno siempre desde que salio que estan regalando juegos los de epic el epic siempre regalan juegos y tengo mas que la chuque no juego ninguno el yoyuba dice del rojo fuego el mas corto de los pokemon si bueno y encima el que me se mas de memoria si yo en mi tiempo era maestro pokemon le dedicaba que le lavara las weas si bueno el pokemon rojo fuego si vos sois bueno en 5 horas te lo podia hacer la rosacea es culpa de las antenas del 5g el que quede jajajajajajaja cojito con el camello un stream de pokemon pingvere el pokemon pingvere weas el pokemon pingvere wea oh el pokemon pingvere wea que mejor juego para matar tiempo wea ahora mato tiempo jugando a diablo 3 no mas cuantos likes del diablo 3 nooooo es que el diablo 3 no se preste matar wea Ahí sí que me pongo Aperger, ni siquiera hablo cuando juego esa wea No, no, no lo haces Confirmado Wea, es que yo voy a lo mismo, pues voy a farmer Voy a ganar Legendaria, wea Wea, está roto, no sé, dale Ya, está llorando, wea Wea, hace millones de años Jodanga, no Jodanga, jodanga Jodanga, jodanga, jodanga Un stream de los bicharters El que más quiero jugar Yo ya, no veo, wea Conches madre, el COVID, wea Conches madre, casi me muero El que más quiero jugar El Arkham Knight, pero mis 48 GB Mis 4 GB, wea, chucha Está echando 48, wea Mis 4 GB de RAM, no me dejan, wea No, 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 no Wea, es que yo tengo un problema Con los juegos de Bethesda, wea Skyrim, Fallout, wea No, no, no me pueden gustar, wea No me pueden gustar, wea No, no, no leí de Skyrim Online, wea Y sé que objetivamente son juegos buenos, wea Pero no son mi clase de juegos, wea El Jojuga comenta Yo hice el Nuzlocke y lo hice en menos de dos días, la wea fácil Porque es el dios manco y que se muere solo Bien hecho, wea Enseñale quién manda Jojuga, wea Para que aprenda que hay justicia en este mundo El estrella de su religión de The Devil May Cry Y el Principe de Persia de la piel de dos De la play dos, chucha Perdón, perdón, le vi mal Chucha Mira, aquí al tío Rappen, al compadre con el que estábamos en el live Le gusta hasta el... Love Devil May Cry one ¿Devil? Si ¿Cómo será que le gusta hasta el Doth One, el más malo? No, no, bueno, wea Jajaja, esta jugando su Jajaja, el jugador no lo se Jajaja, el jugador no lo se En esta fase es re facil porque se gordo Jajaja, uy soy gordo Estoy gorda Pero chancho culiao, tienes que comerte la cagas vos weon Jajaja Jajaja No, pero es una guatona Nooo, va a funar la guatona Ah no, ya no, ahora es flaca Ahora muerta el poton En instagram Que volas si me paso la liga con mi inicial Nivel 100 y los demás pokemon al 20 Weon yo hacía eso, weon galinesimo Toma eso de eso que lo estaba muy claro Oh weon, sabes que yo me acuerdo Cuando estábamos ahí en la media Que hubo un tiempo En que todos empezaron a jugar pokemon ahí en el curso Weon te acordabas de Razer? Si weon, legal Y yo era el guru de pokemon Todos me preguntaban Weon que ande puedo ir Si porque todos están jugando O el rojo fuego o el esmeralda weon Ojito, ojito, ojito El Mario Brand pregunta ¿Cuál fue el primer videojuego que jugaron los K? Y yo, mi primer videojuego fue el Super Mario World Que weon man Puta que soy Por estar respondiendo caga Y el Raypen Lo que pasa es que yo nací Y ya tenían un Super Nintendo acá en la casa Nooo Yo empecé jugando ese Yo empecé jugando Yo empecé jugando Yo empecé jugando Yo empecé jugando Y ahí que lo juego Salta Vamos por acá Nooo La guatana feminista Abuso el Yoyuga Nooo Alguien que fue una Yoyuga weon Iquera derecha Que los cabros cojan Ya Gabriel, Iquera derecha Nooo Estaban que nada Estaban que nos van a matar Ay nooo Jajaja Eso te convierte en pollo, no? Jajaja 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 Nooo Me tiraron un pollo en la cara weon Jajaja Jajaja Derecha como acá Ya, me gusta Jajaja 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 Se me ha olvidado esta parte weon Jajaja 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 Me gustaría jugar los mega maneguiles Mi primer juego fue el World of Armageddon ¿Cuál es ese? no me suena ¿De qué? El Yuyuba puso Bueno cabrón, coloquenlo Me huele Me huele Me huele Había que sacrificarse para que subiera la wea Yo jugué el Pitufo de Carrera Oh juegazo Yo acuerdo que ese juego me lo compraron junto con el Play 1 El de los Pitufos de Carrera ¿El Pitufo de Carrera? Si po El Turok puso Vladimir y Lenin Ojito con el Turok Juegazo ¿Que juego es ese? Es un shooter Osea es de dinosaurios Si Ay 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 Yo me acuerdo que ese juego cuando se vio el Turok en el Play 2 Que fue la pura cagada Hagan menos acá En mi familia Porque mi primo el Nikko se había comprado el Play 2 Y se lo compraron con un juego de Ford Y con el Turok Y el troco ya se veía la raja en ese tiempo Estoy diciendo así como año 2003 Cuando recién habían salido El Play 2 acá en Chile El CTM dice el Mario Brand ¿El CTR? Oh, el CTR es pedazo El Crash CTR Sí, bueno El mejor que Mario Kart Dab pone el Renato Oh, pedazo de juego el Dab, bueno Mi primer juego fue el Polybius Eso explica mucho, bueno Con razón ¿Estás cagado? No, 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 no Hay que recoger las pilas Estamos como en el Como en el Warhammer, bueno Llevando los sacos de cemento Llev4D3 El Llev4D3 que no nos dio Valpú Deféndeme ¿Tú le tiras las pilas? No, yo las tiro Ah, bueno Me comieron Me recomieron Acerca de nuevo Las tiro automático Mi primer juego fue el CTR Dice el Juegazo ¿Quién dijo? El Margarito El Margarito Wee, un pedazo de juego Va a ser el primer Demasiado bueno Buena mano Aparte de jugar Fortnite No te la perdono Claro, el buen juego A Fortnite Así que Ahí cago un poco No te la perdono Me gusta No te la perdono Conchetumare me llego Competitivo Los míos fueron O el Margarito 64 O el GTA 3 ¿Quién dijo? El Renato El Renato Bueno, es que cuando me dicen Que sus primeros juegos Fueron un juego en 3D Es como Que chucha ¿Cuántos años tenis? ¿Diez? La perdono Así es Porque, o sea Acá en Chile Igual siempre hay como Un delay Un retraso En cuanto a las consolas Bueno, hasta hace poco Yo con el Play 3 Es como que ya Todos empezaron a tener consolas Con el tiempo adecuado Pero antes Era normal Que cuando salía A las 64 La gente recién Estaba comprando Super Nintendo Voy a irme a perdonar Pero estoy leyendo Los comentarios Como las weas En el orden Digo yo Porque el Tom me preguntó Hace rato Y recién lo leí Pregunta ¿Alguna vez se tragaron Un mito de Pokémon Como lo de que Podrías obtener a Mew En un camión pulleado? Mira No es necesariamente Lo de Mew Pero yo me acuerdo Que en mi época De Pokéfan Cuando iba en la básica Estoy hablando De año 2008 Bueno Jugábamos mucho El Verde Hoja El Rojo Fuego Y me acuerdo que Había un problema Para los emuladores Que era que Tú no podías guardar Tú solo podías Hacer el Save State Pero no podías guardar La partida como si fuera La consola Y el problema es que Después del Rojo Fuego Cuando tú pasabas En la liga Tú tenías acceso A unas islas Y me acuerdo Que ahí Estaba una isla Donde estaban los Unou Y me acuerdo Que la gente Siempre hablaba De que en esa isla Existía el Rey Unou Que era un Unou Así como dorado Con forma Como de corona La weá O sea Como con forma De sol Y me acuerdo Que esa weá No es que me la creyera Pero si me llamaba la atención Así era como Igual bacán Que yo me acuerdo Que esa weá La extrañaba arte Por ejemplo En el Pokémon Porque en el Pokémon De segunda generación Yo tuve el Crystal Y había una zona Donde tú podías entrar Y lo Unou Habían paredes Que tenían Weá Escrita con Lo Unou ¿Cachai? Y esa weá Era así como Terrible de criptica Weá Le van a pegar A Yoyuba ¿Por qué? Mira El World Armageddon Es el juego De los gusanos Que te da Conchetumare Weá El Worms El Worms Pero como El Worms Weá El pedero Es el Sinatrix No Este no es niño Coy Ayuda Sama Lo más grande Guy Weá Mira El Tomber Dice Mi primer juego Fue Mortal Kombat 3 Fue Mortal Kombat A los 3 años Porque mi papá Es un güey Terrible loco Puta Weá Yo dentro De mis Tres primeros juegos Tu el Killer Instinct También Juegan Y le han cagado La cabeza Creo que no estoy Creo ¿Juegos tuyos Que lo hayan tenido? Si El papá El Tomás ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Rippen No ¿Juegos que son Tuyos regalados? ¿Juegos regalados? ¿Juegos qué? Que son tuyos Que te los dieron a ti Si ¿Sabes como Este juego De mi papá Es los juegos No No Porque el Super Nintendo En ese tiempo Venía con el Mario World Y me acuerdo Que después Me compraron El Killer Instinct Con el Donkey Kong Country Y nuevo Con Cajir Y todo Porque esa es la otra cosa Que yo veo al Fernando Siempre Nunca tuvo un juego Original de Super La hueá Era toda usada Ese hueá No sabe lo que es Una caja de Super Nintendo ¿Venía en caja? Si Bueno igual Igual en todo caso Eso no es para guiarlo Si en realidad La gente acá en Chile No se compraba Juegos Juegos nuevos En esa época No Si yo tenía la suerte De que mi papá Trabajaba en una hueá De videojuegos Trabajaba en la parte De electrónica En CM Pratt Si si Oh Se ve Brad Mira Cuscano Pero no tanto como Jaja Gracias Gracias a hueá Yo tuve el acceso A varias consolas Juegas al Armageddon Si Aca siempre comentamos Nosotros Que yo era el único hueón De que a copiábamos Con el Virtual Boy Y después Cuando salió ¿Cachai? Y anda después Terrible cagado Porque me dolié Un montón en la cabeza Después de jugar Esa cagada Porque la hueá Del juego Se te clavaba En la retina Veía y todo Después Y cuando cerraba El ojo Y pestañeaba Y rápido Veía y la hueá Ahí Chucho Se siguieron Quiero En los comentarios Si Eso yo le he dicho O tranquilo ¿Con este Cabro? Ninguna pregunta O Bueno Con todo lo que tiene Que ver con videojuego A mi me gusta Caleta Así que Pregunten Del juego Si quieren Alguna anécdota Porque me encanta También escuchar Anécdotas Con respecto A los juegos Pero funcionaba La caga de 3D Mira Lo que pasa Es que En realidad No era 3D La hueá No era 3D Lo que pasa Es que Eran dibujos Que simulaban Un 3D Porque el Virtual Boy Tenía dos espejos Adentro Que hacían Que la imagen Se viese así Como con profundidad Pero yo acuerdo Que a mi me llevaba La atención Porque Igual con Esa ingenuidad De un cabrón Chico Yo pensé Que podíais Jugar De a dos ¿Por qué? Porque el mando Del Virtual Boy Venía con dos flechas Una flecha En el lado izquierdo Y una flecha En el lado derecho Una cruzeta ¿Cachai? Igual Esa hueá Me dio rayo Porque me hace Me dio un solo juego En esa hueá Cabro Por si acaso Este me está regalando Pac-Man Championship De dicho en dos Aprovechen ¿Qué es lo puso? El Yo-Yo Yo ya lo descargué Lo regalaron Para el Play y vuelta Si El Malebron Dice Hasta 2015 2016 Jugar en consolas O hueá De así Era re mal visto Si ¿De cuánto? Buen Si Esa es una hueá Que es muy cierto Y que Al menos Gente de mi edad Es que lo que pasa Es que antes Jugar en consolas Era mal visto A eso se refiere Ah no Si Antes era como No Que no Pero igual Yo creo que puedo Dar testimonio Del cambio Generacional De esa hueá Porque Yo toda mi vida He sido un hueón Así que siempre He jugado muchos videojuegos Pero en la media A pesar de que Iba a un colegio así De puro hombre Donde te agarraban Por los huevos siempre Todos los hueones Se ponían a jugar videojuegos Con nosotros ¿Te acordás? Si Cuando jugábamos El Killer O el Smash Ahí en la sala En la sala jugaban Todos hueones Jugaban Minecraft Si En la sala Todos jugaban Minecraft Bueno Hasta el One More Flight Jugaban Minecraft Como ahora No Pero en ese tiempo Estoy hablando 2012 El Renato dice Es que estábamos pendiente La historia Digo mira que son huevos Oye hueón Es que le cortan mi historia Hueón Mira Aquí dice Estaba visto igual que ver anime Ahora todo Ahora estoy viendo a Naruto Y comprándose Play 4 jugando juegos Culeados antiguos Bueno lo va a volver a hacer El Tombair Tiene un buen video Tiene buenos videos de anime Hueón Vayan a verlo Pero Lamentablemente El anime Ha generado Un Un tipo de conducta Defensiva En los hueones En los otakus Hueón Y que no Hace que sean mucho más mal vistos De los que De lo que eran antes Hueón Porque cuando Yo era más chico Que alguien fuera otaku Era como algo raro Pero no era malo Claro ¿Cachai? Hoy en día Los otakus Tienen un problema Que tienen una superioridad moral Según ellos Porque Según Según ellos Ven cosas con mayor profundidad ¿Cachai? Pero también tienen Limitancia De que Buda No No limitancia Son prejuiciosos Son más prejuiciosos Que la misma gente Que los molesta Bueno Sigo leyendo Dale Bueno Al menos hasta que llegué Al ETP Me miraban raro Sí Bueno Es cierto Me miraban raro Al Mario Brando ¿Por qué? Era feo Puta El Raypen Siempre fue feo Pero a lo mejor No mirarlo Pero que puta Habían mina Y te miraban más feo Puta La verdad Pero en el Seleciano Habían curas Pue Mira Yojua Insulto para el Raypen Tengo mucho Pero Insulto para el Raypen Tengo mucho Pero prefiero hacer preguntas ¿Cuál es el juego Que les frustró Más que nada? Pregunta especial Para el Raypen No te escuché bien Mira Yojua pregunta ¿Cuál es el juego Que más está frustrado? Puta Peludo Buen Juego de verdad Yo creo que El único hasta el momento Fue el Dark Souls 1 Buen Legal Te frustrado Buen Hasta ahí Otro día Le cuento No podemos dar Su caso especial Les cuento Era el año 2013 Final del año 2013 Porque ya Estábamos Estábamos saliendo Del Seleciano Y La verdad es que Me había ido A juntar con este Buen Del Raypen Buen Estábamos Jugando Y yo 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 No sé Ni qué voy a hacer Me dijo Y le dije ¿Cuál es? Este va El Dark Souls Me lo pasó Al Marcial Un amigo Bueno Un cabro ahí El Salesiano Que es el cabro Con el corazón Más grande Que conozco Porque ese Buen Te prestaba un juego Y no te lo prestaba Si no que te lo daba Buen Y se lo pasó El Raypen Buen Y el loco Se fue de cobia Buen Y el Raypen me dijo Vamos Llegate esta caga De juego Yo me acuerdo De esa vida Y le dije Va Que bueno Buen Juego Juego No es Y gratis Y ahí Ese fue Fue mi peor Día Buen Me compartí En un Un peor Mue mierda Buen Y No Esperate Es que el Raypen Estaba hablando Del juego Que lo frustro Ah ya Bueno Sabes que Yo tengo Un caso De juego Que me pasó Con el Ninja Gaiden De The Blade 3 Buen Pero Es que me frustro No porque fuese Difícil Sino porque Estaba mal hecho Buen Dale Algo Al que más iba a decir No porque ese hueá es el único juego que me ha frustrado bastante pero de verdad Buen Es que por ejemplo yo puedo hablar de que por ejemplo jugar Tekken me frustra cuando perdís Buen Es obvio Pero es que eso ya es una hueá diferente porque hay un factor competitivo Buen Uta si te ponía a hablar así El over Si Buen Cachai Que dicen los comentarios Pero Leona Todos se rían de los frikis y ahora son todos bacanes por jugar play Legal Buen Tomber pregunta ¿Por qué los otakus alejan a las mujeres del anime o están resentidos con ellas? Es que lo que pasa es que existe un concepto de bueno en sociología se habla con el concepto de la casa propia Que el hecho de que tú sintiéndote representado por un por algo que sería en este caso el anime Intenté impedir que la gente que es ajena a ellas entre Es lo mismo que pasa con no sé Pues la gente con los metaleros culiados así que Alejan a buenos que tienen poletas de banda Más Más suaves pues Quizás Y que los alejan porque dicen No bueno es que esta banda es de verdad Porque según ellos Tú al Al ser igual que ellos le estáis quitando la identidad Buen Cachai Claro No Te están llevando Para acá Concha de su madre me secuestraron Chucha Tengo que ser Y yo me quiso ni Por favor coloquen mi cara en las cajas de leche Buen Si pues sigue bravo Toradora es terrible tóxico Y malo anime culiado de chanta No sé por qué me lo oían Toradora Sigo oí yo El Yoyuba dice ¿Qué opinan que antes de Minecraft era visto como un juego para niños rotas? Y ahora es un juego de culto ¿Cuál? El Minecraft Mira no No lo encontré ¿Vos un juego de culto? Si no que se hizo popular el tiro No El juego El Minecraft Tenía todo el potencial Para ser un juego de culto Es lo mismo que a mí me pasa ahora Pensando con el Dreams De Play 4 Que siento que es un juego que Por ahora no tiene la comunidad que debería tener Pero en un tiempo más la va a tener Claro Eso pasó con el Minecraft El Minecraft en su tiempo Tenía tantas opciones Pero que la gente no sabía usar Bueno Que Bueno Era un juego que Los pocos que lo jugaban Lo encontraban pulento Bueno Pero Si vos Pero era tan de nicho Que Bueno Era difícil que nueva gente entrara ¿Qué más dicen pelado? El juego que más me frustró Fue pelear con la muerte En el primer Castlevania Que hueá Esa hueá es re difícil Bueno El Esteban Un hombre de culto ¿Quién? El Esteban Bueno Pedazo de juego Bueno Es que los Castlevania Son de mis juegos favoritos También Ojito Llego The Grim Troop Oh The Grim Troop Lo voy a seguir diciendo Tu nombre culiao Es muy pulento Este es el de los marcianos ¿O no? Ah si Debo De retracto antigo Malebran dice Yo recuerdo Haberme frustrado Por dos juegos Pero no se cuales X, D, X, D Mira Solo se que tuve que pasar Solo se que tuve que pasar Dos años Para poder pasármelo Es que Sabes que Yo por ejemplo Me considero Una persona Que es difícil de frustrarse Con juegos Contra la computadora Si cuando tu juegues Contra la CPU O con hueá Así Como que Mi raciocinio es De ¿Cómo te voy a enojar Con esta hueá? ¿Qué sé? Por ejemplo Si juegues online Claro Ahí tenés motivos Para enojarte Porque ahí Entra el ego Entra tu ego Así a competir Pero jugando Contra la máquina Es pura práctica ¿No? Si a mí me pasa Con el Street Fighter 3 El de Blade 3 Que ese yo lo puedo pasar Así Sin mayor complicación Ahí tengo Ahí tengo otro juego Que me frustró ¿Cuál? El Street Fighter Alpha Ya Bueno es que es difícil En especial para la gente Que no sabe jugar Poder de belear Es que he pillado Con Río Ya Se vende mucho Esto sigue Esteban dice Slipknot es para cabros chicos Dijo el César ¿Cuál es? Mira Es que No lo podría negar Como músico Es difícil catalogar Slipknot Como algo más allá Del producto comercial Que es Pero Si te fijáis Slipknot siempre le llega A la gente A una gente De un sector etario Determinado De una edad Determinada ¿Cachai? No sé De los 13 De los 13 años O hasta los 18 Por lo general Puta perdón Puta perdón Slipknot es vida Uh Y ojo Que digan que es para cabros Chicos No tiene por qué Hacerlo malo Claro Como el Minecraft Claro Y después decían No me quedé panido Chicos La pola Si tienen razón Pero Es bueno Es muy bueno Es bueno Es entretenido La wea Continuo Al fin y al cabo El granato veras Dice A mi me pasó Esa wea De la casa ajena Con un culiao Que spameaba The pitch mode En el liceo Ya Si wea Pasa Lo que pasa Es que esos weas Son como Ah no No escucháis Las weas Que escucho yo Entonces Sería un weón Mula Si weón Es que Eso es lo que pasa Weón Porque los weones Te van a decir Weón Todo lo que haces Tú está mal Pero si tú Haces lo que estoy Haciendo yo También está mal Claro ¿Cachai? Si weón En esos casos Tení A ver Muchos weón Cabros Si pudieran elegir Solo un juego Para jugarlo Para siempre Y solo ese ¿Cuál sería? Mira Yo creo que El Dark Souls 1 Es muy rejugable Y yo Lo he pensado mucho Porque desde que Termine el Dark Souls 1 Ocupé interés Y ya dije Bueno Este juego Culeado Es una de esas weas Que no No me harta Weón No lo sé Weón El Esteban Dice Shaolin Monks Uuuu Que buen juego Ya sé cuál Ya sé cuál Ya sé cuál Ya sé cuál Es que Weón Olvídense de que La palabra Popularizarse Está mal Weón Porque ese otro Weón Que también está mal Que la gente Piensa súper mal Porque Si tú soy músico Tú lo que querías Es que tu música Venda Weón No hay músico Que no haga música Por Solo porque Por amor al arte Claro Por amor al arte Por querer ser escuchado Porque Aparte Tú tienes que pensar Que hacer música Conlleva un esfuerzo Weón Es lo mismo Si tú dibujas bien Weón Weón Tú tienes que cobrar Por lo que así Weón Weón Aquí el El Alvarito Dijo una weón Que es muy cierta Que dijo Escucha la weón Que se te salga De la wea Y era Corazón Si weón Weón Mira Yo Yo escucho Metal Weón Yo escucho Yard Weón Escucha hasta Las cumbias Más ordinaria Y en realidad Poco me importa Que weón Vayan a decirme Por escuchar Es que Claro Claro Si a ti Te molesta Que los weón Te digan Ah Como voy a escuchar Simplemente Ignora Weón Te falta Te falta algo El Maleorran dice Yo aprecio que leo a los weones Que escuchan weas Diferentes a mi gusto Sobre todo A los que les gustan De varios géneros Si weón Eso es verdad Eso es verdad weón Eso es una wea Que es muy cierto Cuando hay gente Que escucha música De diferentes estilos No solo un estilo En específico Sino que de muchos estilos Diferentes weón Es super bacán weón Es como más entretenido Si weón Si weón es más variado Tiene un grupo ampliado weón Si weón Nos pasa harto a nosotros Cuando nos juntamos Weón Si weón Porque tienen la música Para ya Que vamos a hacer ahora Es que weón Mira Nosotros Yo leo un verso weón Yo tengo una playlist Así Prácticamente predefinida De cuando voy a tomar Que tiene de todo weón Comenzar con rock en inglés weón Pasar por algunas canciones de metal Después te vas a ir Por alguna wea pop de los 80 weón Después te vas a ir Por una wea terrible gay weón Después te vas a ir Por una wea en español weón Por unas cumbias weón De todo Por onda disco weón Weón Pasamos por todo Por todo Hasta el Tata Baradona Hasta metido por ahí weón Si El Renato dice Me acuerdo que me frustro La pelea que weón Con cañazo Cagnazo En el Fantasy 4 En el Fantasy 4 Pero debe ese Weón En la de Game Boy Advance También es difícil weón Cagnazo Weón Creo que es más difícil Creo que es más difícil Si El Alvarito dice Me pasa lo mismo del Diego weón Ahora escucho varios géneros Y los caros están de prueba Si weón Es verdad El Esteban dice Dale a que nadie me entienda Soy un X diferente Esa es la weón Esa es la weón La gente quiere sentirse diferente Cuando en realidad weón Los weónes que reclaman Por esas weón Son los weónes más estereotípicos Que hay fú Lo mismo que las feministas culeastas Que dicen Que están aboliendo Estereotipos de género Cuando se visten Como camioneros culeos No se visten Aquí el malebrán Cuenta una experiencia personal En base a lo que estábamos hablando Dice Habla más fuerte El malebrán dice Cuenta se me olvidó lo que dije Cuenta una experiencia personal Acerca de lo que estábamos hablando Del tema de la música Por ejemplo en Discord El Juaco pone Weón Superfunk Rock Jazz El pizza pone Cumbia Strap Y Rock El J El Alvarito dice Me acordé que jugué el Tegen 3 weón De ese juego weón Tegen 3 weón Ahora si el Taktorn me ven es mejor weón Si El 2 El bien es true Es que hermano Cada género Es como un mundo diferente Los instrumentos varían Los BPM No se Es terrible Y bacán escuchar distintos géneros Aquí el malebrán dice también Y yo pongo mis weónes que hay Y un poco de metal Si Si Pero si Aca Llega a ser meme la weón Porque nosotros escuchamos Weón Pasamos de escuchar No se Weón ¿Colgamos con Metallica? No No con un saón Nunca con Metallica Es más Metallica casi no lo escucho Últimamente weón Ah no no Ahora Ah no no Ahora Bueno Escuchamos así weónes pesadas Y después pasamos a escuchar No se Weón Modern Talking Dead or Alive Weón Esas weónes son Son terribles Claro Son terribles gay Weón Es que es mucho control Que llega a dar risas El Tumblr dice Yo estoy escuchando Bad Bunny Y un opening de anime Ah weón Pú lento Pú lento Un grande Dicen acá el Tumblr El Jojo dice Nadie me cree cuando digo Que me gusta La ópera Y la música clásica Weón Pero Mozart se manda Sus buenos temas Weón No está mal Weón Es que en mi caso Nunca me han Me han dicho No Vamos a escuchar Esas weónes Aquí hay un comentario Que es bien bonito Que weónes dice Renato dice El culiao del pelado Me pego Modern Talking Y a mi no me gustaba Que bueno Que bueno Viva 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 Me alegro Me alegro Que no te hayan gustado Eso El Esteban dice Yo ni sé Que weónes Escucho Escucho Pura weónes Igual compadre Escuchen la música Que el persona 5 Si le gusta la música gay Porque es la mejor Música gay Que hay actualmente Actualmente Si 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 No pongo en debate Porque Antaño Debate serio Debate serio Aquí podemos ver Al menos Oh si Que dice Nada No veo nada Los dos hermanos No muestras fotos Mmm George Michael Si Persona tiene Más soundtack Si Si Pero el 5 El 4 No me gusta mucho Y el 3 Tiene canciones pasables Pero el 4 No me gusta Que tiene el 4 Es que son como Es que me hacen pensar Me hacen pensar Como un anime Genérico Así De Esta cagada Como slice of life Ya Así me hacen pensar No Slice of life Son estas weas De los weas Que van a la escuela Los weas Que cuentan su vida Cachai Es como Soy el alumno De preparatoria Aquí Me enamore de esta chica Y una wea Así Claro Y también Estoy de fulera Terrible Normal Si wean Si wean El 4 es marísimo Wean El 3 Está bonito Si El 4 ¿Qué? Si El 4 ¿Qué? Me mató Me mató De un centón Dijeron Diego ¿Por qué tu favorito Es el 4? ¿Ah? ¿Por qué tu favorito Es el 4? ¿De qué estaba hablando? Lo mismo digo yo Empezamos ya ah 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 bueno como que voy en modo automatico pero otro de ese que yo podria destacar es de God of War es que ahi entramos otro wea es que lo que pasa es que la musica de personas es vacilable pero la musica de God of War es como para interpretar no para analizar para verte en introspeccion escucharla así como y analizarla el fin truque dice yo pase por reggaetón legal después no escuchaba nada después como que me vio por escuchar electrónica jpop rock de ahí salte al metal y empece a escuchar todo desde ahí muy bien el mejor músico de la vida es el totaqueque y nadie lo puede negar el totaqueque el perro del animal mi slice of life favorito es oyasumi pun pun es la huesa que es super buena que cosa más cómoda de ver no webe esteban yo se que tu me podías ayudar tu cachai el anime donde aparece el graham el slice of life webe es el de ese webe que es como grandote que tiene en un live super grueso si webe esteban merlin es el que te va a gustar si lo vio no es perdi wean si yo encuentro que el mejor slice of life que hay es esta wea de kobayashi san esa wea es terrible viola wean es mas wean es super es super ligera asi como debe ver wean que cosa? la wea de kobayashi san que aun no la he visto wean no no la he visto aqui el el thomber dice que tanta bola si bailo con la cancion del win de la ceniza version cumbia jiji como sera? no lo se jaja jaja ojo la wea suena re estupido wean les cuento mi para nada interesante anécdota de como pasea el episodio 176 de one piece a 584 en un mes y medio compadre usted esta mal wean usted esta mal que bueno que le guste one piece que decelo se lo regano que veo one piece no tiene no es chulo me dijeron por ahi chucha el camino al 900 dice chucha y con meta mención ah? ojito estas bien puta tio jajajajajaja igual recuerden si este video llega a los 100 likes me rapo Oye, ya os mintió, ¿no? Oigan, gracias, caro, por estar en el live, de verdad la paso super bien conversando con ustedes, wean Se hace terrible entretenido conversar con ustedes, wean A parte que no se nota que soy un guan que le gusta hablar ¿Ves que el Raypen ha comentado algo, no? Si Es que no lo escucho Es que el Raypen como que da un pequeño aporte, ¿no? A ver, un aporte Si Conche de su madre, ahora soy feminista Y ahora con Raypen tenéis que decir, opresor Opresor El Diego es un opresor Te quiero, mi pana No te sé la referencia Hay que ser más poderoso el pelado ¿Por qué? Ese pelado Ah, ese pelado, si, wean Tengo que especificarlo, wean Que pelado Te quiero mi pana ¿Dicemos, no? Si, leí algo bien Ahí está el Diego Va a rescatarlo Estaba durmiendo, wean Estaba con caña Así estoy después de la caña En la cámara de recuperación de los... 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 para que le sirva al Renato le va a servir no no ay me avanzo cuidado con lo bueno el de ra... no pasan al toque loco estoy desesperado no no quedaba en el de atras ya Thumber mandate el video de Kobayashi-san yo con esa wea me voy feliz weon weon el Thomas cuando estaba bueno cuando yo estaba en su curso weon se mandaba una historia weon pero que? que su familia fue artista se quitaba tambien weon que chucucha y vayanaman no la voy a proveer no me acuerdo Nael no te le sientes es que te cuento el papa de Thumber vendia juegos de play en la feria el weon que se cago medio mundo exacto el weon que te decía no compadre aqui tienen mortal kombat chaleen mogs y el weon te pasa un juego de lino y stitch si ese mismo el toman me lo va me lo va a confirmar me mando su buen video de de Kobayashi-san weon es que weon sabis que? es que lo que pasa es que cuando ese anime weon eeee es como para sentarte y relajarte weon es tan piola weon y aparte igual fuera de weon esta super bien animado weon las escenas estupidas que tiene weon son terribles bien animadas weon leedtruck dice weon no me acuerdo nada del metal slug weon que se lo aprendio de memoria weon es el unico que juego es muy bueno ah no se yo juegue todo no porque te digo a comparacion weon yo al menos se que asi de pasada me ha pasado todos los metal slug al menos 3 veces weon del 1 al 5 de los que estaba en el emulador no me gusta el 1 el stevon dice una vez me vi un hentai de moscas mi hermano que chue Mi papá vendía los juegos terribles chachas porque yo sacaba a todos los bacanes y no se los pesca en las cartas de los men Con razón fúen, Raypen, ¿te sabés salir del tanque? No Para arriba llegí, para arriba es alto Cuando el buen haga esa onda expansiva te tenés que salir para que no se destruya el tanque Hay un anime de furro fúen, ¿es el mismo? Es el Beastar fúen, el de furro Grim Troop dice, yo cacho que el 5 se fue embolada con el boss final Si, weón es terrible, opulento, es terrible, opulento Pinche furro puso el Yoyuan Muy bien ponen el relato, lo pillaron Salta No, weón no alcanza a salirme, weón Ay, me salí ¿Qué onda el tanque rit? ¿Qué pasa? El tanque rit Si, weón Si, weón Pedieron PM y cagamos, weón Nice puso el Comori ¿Cómo estás el Comori, weón? Tanto tiempo El otro día nos estábamos acordando de ti, weón Ojito, llegamos a los 200 comentarios Gracias, cabro, weón 14 personas, weón Y el culiao Recuerden, cabros, que si se salen yentos de nuevo cuentan como si fuera a la vista Así que aprovechen No sé, ¿cuántos van? No sé, creo que no son suscrito, llevo 53 El día que haga video se va a suscribir gente, weón Es más probable, weón Que bueno, weón Es más probable, que bueno, que bueno, weón Que bueno, weón Weón tiene que pasar, te voy a cobrar Smash, weón alguien con microcefalia dice el oigan cabrón, le gustaria ver stream masillo porque si seguimos con este video y por mi no hay tanto drama en hacer stream y en especial si comienzo con este video de Hollow Knight yo cacho que igual da para hacer varios stream que? que? que paso la wea del cielo we? no we? si we? dispara la bomba we, buena todo el juego no? si, si todos los dias al toque que cosa rifle? 107 o no? que cosa? el Hollow? el Hollow? si son 112 ah, basándolo el 112? si si todos los dias al toque dice jajaja y lo terminamos buon? ¿Pensan able? si, demono una hora no? 1 hora 15 minutos es que esta a Diego el carrie buon si bueno si es verdad, aprovechen el bug vamos a ponerle como me llamo yo? yo me llamo tivo Hermano, este stream es como un lugar culiao donde puedo escuchar cosas frikis comodamente Es pulento, dele no a mi rey Buena, buena, me gusta tu actitud Cuando hice live, el otro día el rapel me dijo Pero avísame que día es para nos cruzamos Para no cruzarnos Ah, para no cruzarnos No se crucen perros culiao Hermano, estoy jugando con Leonel Messi en el LOL Como nosotros los dos días jugamos con Eduardo Vargas en el Rocket League Y con Robinho Robinho, Eduardo Vargas Oh, el Robinho Uh, weón Retardinho Ahora juega en el Metal Slug 4 Mira, Yoyuba, tu llegaste tarde, te voy a contar una triste historia mientras pasan los créditos Nosotros teníamos preparado una semana temática de Metal Slug La cual iba a partir en mi canal El día siguiente iba a hacer el rapel Después de nuevo en mi canal, después el rapel Y así Y lo que pasa es que no nos funcionó el OBS Eh, así que tuvimos que mandarlo a la mierda Por suerte tenía un plan B que era jugar a esta wea Así que, bueno Esteban dice Una vez jugué al LOL Y en el equipo enemigo habían 5 Macris Te lo juro, te envío la foto así que ¿Macris? ¿Cuál es el MS4? ¿Te respondieron? El MS4, el Metal Slug 4 ¿Macris? ¿Macris? La verdad se da de lado, eh MakerStoryMod4 ¿Cuál es el que nos demoramos menos de lo que pensaban? Aquí dice el de Negative One, te pregunta a ti pelado, dice Oye Benjita, ¿Quieres ser el padrino de mi boda? Chuch Debe nomás mi compa Chuch Tengo que ir a botear el carretillo ¿Estás listo? O sea, Sibu, ¿Pero cuáles son los boss? Wean, sé que creo que no me acuerdo de los boss Yo me acuerdo que hay uno que es como una torre que es terrible de echar Chegué en la fase de nieve Hay otro que es como un robot gigante La cabeza de un robot gigante y eso El Komori pregunta ahí, ojo Dije, ¿Cuándo es un Mario Party? Cuando nos podamos juntar Yo grabaría un Mario Party, wean O si hubiera una forma de jugarlo online, wean Es hora de rellenar, dice el albarito Chuch Chuch ¿Green Frog, dice, el de los zombies? O el de las momias? No, 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 mira Es que el 3 es donde salen los zombies En el 2 salen las momias y los mutantes ¿Qué es con los mutantes? ¿En la carta de un Mario Party? En el stream, dice el Komori Komori, cuando la Switch pasa su smash Odio cuando mis Lord Valdomerul funcionan A veces Es que acá, en este canal funciona ¿Cuál funciona en el otro? Chivo Acá tiene una barrera anti-Lord Valdomerul Opciones, sonido, wean Ya lo terminamos, wean ¿Cuándo saquen la versión mejorada de la Switch? No quería que terminara, wean Pero es una bomba de nuevo ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 ¡Jaja! Puso el Renato ¡Jajaja! 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 Ya ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¡Oh! ¡Hitler en el león, wean! ¡Pero no saca el clima! ¡Yo me tengo que ir, wean! ¡Pue un punto! ¡Jajaja! Es que llegaste tarde, wean Ya lo terminamos ¡Jajaja! Bueno, chavo, me va a... Pero voy a jugar persona Así, o sí o sí ¡Po ca-bón, ye-gatana! E-P-E-S-E-Dos Mini Dice el comorid ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Qué es tu podcast, dice el Grimtroop? Wean, lo haría, pero... No sé si me... 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 El habla, wean No sé si... No sé si tengo tema Tanto tema, wean El rocket te llama, wean Pero cuando es un Jack and Daxter Con la cierta humba diría Wean, ¿sabes qué? Nunca me he terminado un Jack and Daxter, wean ¡Oh, Dios! ¿Hm? De Negative, wean, dice ¡Háganse la script run! ¡Qué wean! no se juega con eso no me digan esa wea weon un live de pinturillo o su super mario 64 con las estrellas oh weon es que mira si me funcionara bien el tema del oe ese yo haria live de de juego de 64 si funciona weon si funciona el oe ese era el discord el que fallo si ahora nos fallo el discord gracias gracias no soñemos no soñemos no soñemos weon deberiamos hacer un live de pinturillo no wea si es que para la proxima voy a hacer el canal de discord de aca del canal weon eso si yo cacho que le tengo que cambiar el nombre al canal weon jejeje porque este es mi nombre weon despues van a doxear van a cachar donde vivo y vamos a mandar los pacos jejeje fula Fernandoё por favor si jajaja cada vez que la veste asle avisenme por youtube ellos no avisan nunca ya po on padre el pelado loco el pelos es miHold La verdad es que lo sigo al canal de Discord Mira, para el próximo stream voy a intentar tener listo el canal de Discord Pero hace el mismo es la pelada en la manita de gato El pelado ven de Patio Oye, León, ¿cuándo vamos a jugar de Division? Ya tenemos el memo para jugar de Division Pulento puso el Renato Salta que el memo suba video, weón ¿Qué grande serías? No, weón, me hemos peleado muy espiola ¿Esta hueva va a pasar cuando un cerdo, weón? ¿De verdad lo va a hacer, señor? No Estamos los cuatro pecadores, dice el alberito Oh, ilegal, igual podríamos jugar un Rocket con el No, es que este mandel de León es muy cagón Sí, weón De hecho, weón, es como Por ahora paso Sí, claro, te va a decir por ahora paso ¿Cuándo no ha pasado el Julio? Por no decir cagón, cagón Claro, weón No, weón Ya, ahora sí, yo cacho que lo dejamos hasta acá Estuvo súper bueno, weón De verdad, gracias por haberse pasado De verdad, se agradece, weón Y más encima, conversar con usted es terrible, agradable, weón Un buen tío No, 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 es que cagamos Maraco, weón ¿Me salió otro, weón? Sí, weón Chao, mi rey, chao, mi niño, cuídese Pásenla bien, cabrón ¿Qué tal si ves persona? Con chesumare, weón No lo boté, weón Weón, suscríbanse al Tumblr Como dijo el Renato, weón Si les gusta el anime suscríbanse al Tumblr Si les gustan los likes También suscríbanse al Rapen Colócate un comentario de Rapen Por si acaso, igual no está de más Que ellos son, ya los considero Parte del grupo Así que Promocionarlo no está mal Murió semana temática En serio? Porque iba a mandar a la chucha La otra juez que estaba haciendo Por ahora Ah y el Renato, verdad? El Renato también tiene Tiene canal Actualmente está jugando GTR Chau cabros De las sombras Chau chau cabros, cuídense Que estén bien, nos vemos cabros Yo les comparto el live Oye como prendo la luz